... de energía, como para arrancar el 2 de enero a fulla. Bien, bien, bien. Pero no tiene que ver con los festejos de las fiestas. Con la peor de las ondas. Se ve que tomé frío con el aire acondicionado o algo que estoy haciendo. Sí, no llego al aire. Necesito amor y contención. Enseguida te lo vamos a ofrecer. Perfecto. Permitime saludar muy especialmente esta mañana a Ariel Wallman. Ariel, buen día. Hola, Marce, ¿cómo estás? Feliz año. Estoy muy agradecido, especialmente con vos. No, bueno, ya soy del vehículo nomás. ¿Qué pasó? No, ¿qué pasó? No, pues de verdad, no es broma. Esto es en serio. Les prometí un comentario al respecto. Estoy muy agradecido y estoy especialmente honrado porque el Congreso Judío y un fondo que se llama Keren Kayemet. Keren Kayemet, sí. Keren Kayemet, perdón por pronunciarlo mal. Es el Fondo Nacional Judío. Han plantado árboles en reconocimiento en Israel, por supuesto, a personas que han condenado inequívocamente la violencia de jamás, por supuesto. Y se han plantado árboles con el nombre de esas personas. Yo no sé quiénes son los demás, pero este grupo de gente ha tenido la gentileza de plantar un árbol en Israel que lleva mi nombre. Así que estoy aquí tengo el certificado que fue Ariel el que tuvo la gentileza de mandármelo a mis vacaciones. Y estoy muy agradecido y muy, muy, muy especialmente honrado. Bueno, muchas gracias. Yo solamente fui el vehículo y no se trata de estar de uno u otro lado, sino de las personalidades que se mostraron en contra del terrorismo. Sí, pero naturalmente, por supuesto. Pero bueno, hay mucha gente que se ha mostrado en contra del terrorismo y no ha tenido el privilegio que tengo yo de que se haya plantado un árbol en mi nombre en Israel, ¿no es cierto? Así que estoy agradecido y voy a honrar ese compromiso. Gracias. Bueno, felicitaciones, Marcelo, muy bien. Ariel, gracias. Por favor. Muy bien, una gran forma de empezar el año. Sí, muy bien. Sabemos que plantan, Ariel, qué tipo de árbol, eucalipto, tenemos información de eso, es importante el árbol. Bueno, es un desierto, ¿no? Así que no cualquier árbol. Ese es uno de los méritos que tiene el país, ¿no? De haber sembrado, cosechado y plantado árboles en el desierto. Ahora a mí se me dio fanático de los árboles. Vos sabés que vas por plantaciones y ves mangueritas por todos lados. Todos con riego artificial, claro. Yo he visto eso, he visto riego en Israel, plantita por plantita. Sí. Obviamente, claro. Exactamente. Y después el tema del trabajo que están haciendo hace años, de desalinizar el mar. Sí, eso es tremendo. Porque es muy complejo. Es recontra. No, porque vos decís, el planeta Tierra es 70% agua. Y dicen que las próximas guerras van a ser por falta de agua. Sí. ¿Cómo puede ser? Entonces, bueno, la gran parte es agua que no es para consumo porque es este... El agua potable creo que es el 1%, que son lagos y de hielo muy poquitos. ¿Y la solución cuál es? O nos matamos todos por el poquito agua que hay o trabajamos en hacer que el agua sea potable. Sí, sí, sí. O por lo menos que sirva para lavar, para cosas que digamos... Sí. Claro, Israel tiene el Mediterráneo, por supuesto, al lado. Tiene el famoso río Jordán, que lo atraviesa de norte a sur. Y algunos lagos. ¿Y quién eres? Qué grande. En el norte, ¿no? Sí. El mar de Galilea, por ejemplo, que es un lago maravilloso. Y el mar muerto, que tiene tanta sal que uno flota como un palo, ¿sabías, no? Uno se siente un fideo ahí. Claro. Yo me he metido, me he metido en el mar muerto. Sí, claro. ¿Has flotado, Marcelo? Sí. He flotado, sí. He flotado como un bote. Yo tengo un desafío. Muy aceitosa. Es como una sensación. Sí, sí. Parece un fideo. Es como estar en... Si vas... Marcelo, si vas otra vez, haces el desafío de afeitarte. Antes de ir. ¿Cómo afeitarte? ¿Y qué cambia? No, es terrible. ¿Afeitarte o depilarte? Ah, te arruin la cara. Quedás como mi pobre angelito cuando se agarra la cara. Exactamente, no hay que hacer nada irritante porque hay mucha sal, efectivamente. Pero lo lindo que es esto. Podés leer el diario. Sí, claro. Es la típica foto esa, ¿no? Sí, sí. Oye, voy a estar con el celular. Sí, claro. Por lo que recuerdo, es el lugar más... Es la depresión más baja, naturalmente, del mundo, ¿no? Sí, exacto. Está a 400 metros bajo el nivel del mar. Otra foto típica es, sobre todo a las chicas, hombres también, pero todos embarrados, porque tienen como propiedades la tierra, entonces se ponen todo el barro en la cara. Una fangoterapia. Fangoterapia es muy bueno, claro. A mí lo que más me gustó del Mar Muerto es la montaña vecina del Mar Muerto, que es la famosa montaña Masada. Sí, claro. La fortaleza, ¿no? Donde están los restos romanos y los acueductos romanos aún intactos. Allí es donde Herodes, desde donde Herodes mandó a matar a los niños. Y está lleno de cuervos. Mirá, así es. Es el lugar del mundo que yo he visto más concentración de cuervos. Como el Congreso, pero en otro lado. Sí. No, no, mucho más. Hay cientos de miles de cuervos. Incluso hay más cuervos que en Escocia, que es un lugar que está lleno de cuervos, ¿no? Así es. Yo tengo simpatía por los cuervos, a pesar de que a la gente no le gusta mucho, ¿no? Este... ¿Cómo identificas un cuervo, Marcelo? ¿Cómo sabes? Yo me los confundo. Primero por el color. El cuervo es negro. Es negro, claro. De un tamaño medio, digamos. Es un pájaro. Qué sé yo. Que me dirá... Es un poquito más grande que una paloma. Ah, mirá acá. Grita de manera enfervorizada. Y te come la comida. Y es el que sostiene Vincent Price en el afiche de la película El Cuervo. Claro. Muy bien. Yo he sido víctima de la persecución de los cuervos en varias oportunidades. La historia de Edgar Allan Poe. Sí, también. ¿Es cierto que comen los ojos de la presa una vez que la ven tirando al piso? ¿O es un mito eso? Eh, no. A mí personalmente no me consta. Eso es lo que es. Eso es lo que es. Bueno, bueno, bueno. A los cuervos. Quiero saber. Estoy aprendiendo. Vos de ornitología me parece que no... No, no pruebo. No tenés noción. No, no, no. No, no, no. Tampoco tanto, pero... Bueno. Así que está lleno de cuervos, mira. Vestido de negro, impecable. Sí, sí. El cuervo. El asunto es que vos vas en un carrito de golf, por ejemplo, ¿no? En un lugar donde hay cuervos. Sí. Y dejas una barrita de cereales, por ejemplo, olvídate. Te la atacan. Te la sacan. Te abren los cierres. Te abren los cierres. Son veganos. A mí me han robado una banana. No. Escuchame. Marcelo, aprobá un pan y circo. Apa. Venite a las 11 un día y trae una barrita. Claro, exactamente. Te cierran el cuervo. ¿Sabes lo que es esto? Sí, en la radio también. En varias redacciones te digo que cae gente galletita y te dura 10 segundos. Te dejan en calzoncillos, te sacan la sangre. Un día guardé una banana adentro de una bolsa de palo de golf que tiene en su frente un gigantesco bolsillo con dos cierres de lámpago, ¿no? Sí. Pero es un bolsillo grande, no es un bolsillito. Es un... Se guardan cosas, ¿no es cierto? Lo que pasa es que esa bolsa de palo es muy llamativa, Marcelo. ¿Y qué pasó? Los cuervos van ahí, digamos. Ven, ven los colores. Y estaba en el hoyo 10 de la famosísima cancha de St. Andrews y dejé la bolsa esperando con mis hijos para continuar el juego. Dejé la bolsa con la banana adentro apoyada en un... nada, parada en un banquito. Y de repente veo que vienen los cuervos. Uno, dos, tres, cinco, diez, quince cuervos. Y guau, 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 ¿viste cómo hacen los cuervos? Me abren de a varios... Como hacen Marcelo los cuervos... Son cuervos tipo pato, ¿no? Rodean. Está para doblar. Sí, sí, sí. Rodearon la bolsa. No te pueden ni acercar, claro. Abrieron los cierres relámpagos de la misma, extrajeron la banana de adentro y se la llevaron. ¿Limpiaron todo después? Está todo pago, decían entre ellos. Entre ellos decían, está todo pago. Hasta luego, me dijeron. Chau, chau. Decí que no te tomaron el gin tónic también. No, 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 yo no tomo... Feliz alcohólico. No, yo 10 de San Andrés. No, él no toma alcohol, me parece. Tenemos un saludo de Año Nuevo también, que lo quiero decir ya mismo, de un gran tipo, gran periodista argentino, Oscar Gómez Castañón. Un abrazo y otro especialmente para Willy Manda. Cómo no, cómo no. Oscar Gómez Castañón es un... Abrazo gigante. Ha sido una de mis fuentes inspiradoras de mi tarea en la radio. Qué gran. Un capo. Y escuchá de Marcelo, vos qué represalia tomaste para con los cuervos. Te los cargaste a escopetazos. No, a escopetazos. A mí me como una banana me vuelvo loco. Yo no mato una moja. Yo tampoco, yo tampoco. Pero bueno, no todo. Porque además ahí los cuervos estaban antes que él, así que no. Sí, sí, cuervos son originarios, ahí no puedes tocar un cuervo. ¿Y te picotean o no? Bueno, si te metes con ellos, sí. O sea, sí, por ejemplo, reaccionás. Claro, está tu banana y está, le querés dar un... No, esa banana es mía, le decís. No se puede. Yo entregaría. No pruebes. Yo presumo que no, que no se puede, ¿no? Este, el cuervo tiene una ventaja sobre... Igual que hay que cobardes que son acá, se achican con el cuervo. No, 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 no. El cuervo tiene una ventaja sobre nosotros, los humanos. Vuelan. Que es que vuelan, efectivamente. Vuelan, sí. Vuelan, sí. Exacto. En Miami hay mucho cuervo también, pero posta, ¿eh? No es, no me refiero a las personas que viven allí, sino a que está lleno de cuervos también, ¿no? ¿Verdad? Sí, 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 sí. En Buenos Aires yo no he visto cuervos. Acá no hay mucho. Ah, sí, en Modelo. Sí, en Modelo está lleno. En los casinos, el cuervo es la persona que está vestida de negro y vigilando la mesa. Ah, mirá. Ah, se le dice así. Ah, se le dice cuervo. No sabía, Will. Son los que vigilan que esté todo en orden, exactamente. Que nadie se haga el tonto. Que están todos, siempre están vestidos de negro. Will, ¿es un hombre de casinos? Explora ese mundo. En los años 70, no sé, 70. Ahora ya no está. Ahora, en esa época estaba, era un evento social. Claro. Está medio pasito. Además, ya los casinos llenos de tragamonedas. Ahora es más bingo, claro. Antes de volver a tu estado de cosas personal, querido Lucas, Will es un hombre de mundo, ¿no? Claro. Casinos, ciudades, bares, hipódromos, teatros, teatros, bares, etcétera, etcétera, etcétera. Museos, museos, bibliotecas. Un antropólogo de la joda, por decirlo así. No, 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 no. No te vamos a permitir que ensucies a Will. No, no dijo bibliotecas. Un tipo muy culto. Bibliotecas. No dijo cabarese. No dijo museos también. Vamos a convivir con este pase durante cuantos días. Dos semanas mil. 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 Sí, sí. Bueno, a ver, yo por mucho menos me he ido de radios. No, Marcelo, no, por favor. Por mucho menos que esto. No, Marcelo, para que no tenemos ya, ya no tenemos donde ir. Ya no tenemos donde ir, Marcelo. Porque una cosa es faltarme el respeto a mí, que no tiene mucha importancia, pero otra cosa es faltárselo a Willy. Pero no le faltará el respeto a Willy es faltar el respeto a la calle. Claro, totalmente. Igual no le falté el respeto. No, no. Sí, señor. Fue admiración. No. Le dijiste príncipe de la joda. No, le dije antropólogo de la joda. Es espectacular. Bueno, es lo mismo, es lo mismo. Un catador de nocturnidad, es muy lindo. No, señor. Por un año que me toca un poco de tranquilidad. Bueno, entonces yo te aconsejo que tengas cuidado, porque viste que... Tampoco me amenaces, Marcelo Laila. Estamos 2 de enero, espíritu festivo. No, no, no. No hay ninguna amenaza. Nosotros te vamos a contener, te vamos a cuidar, te vamos a tratar bien. Pero no te vamos a permitir que te metas ni con Willy, ni con Maite, ni con Romy. De ninguna manera, ¿no? Las cosas como son, ¿eh? Ni con Nachito, ni con Claudio, ni con... Con nadie, sí. Ni con nadie. Conmigo metete, si querés. Bueno, de ninguna manera. Escuchen, me ayudan con algo que quiero también entender, por supuesto. ¿Vieron todo el lío que se armó con la comida, Alberto? Ah, sí. Que ahora se le iba a decir que se lo pagaron y que era obvio que iba a decir que lo invitaron, que gastó más o menos 3.000 euros en la cena de... Yo tengo acá el menú, porque no entiendo qué comió. Por hoy, ustedes que son... Bueno, en España es complicado. Bueno, pero Willy, has comido mucho afuera, has recorrido el mundo, Marcelo también, Maite, por ahí nos ayudan a entender. A ver. Yo acá tengo, por ejemplo, tarta de trufa negra. Sí, bueno. Eso está claro. Tarta de trufa. De trufa. Trufa es como esos honguitos que le ponen a los honguitos. No, 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 un momentito, 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 un momentito. La trufa... El tartufo es una cosa muy complicada, no es el honguito, es un tartufo. El tartufo es un hongo que ahora se produce en Argentina, hay un principio de producción en Argentina, que nace naturalmente en algún lugar del norte de Italia, en el Piamonte. Y que es encontrado por perros. Y el tartufo, si es que la tarta era de tartufo negro... Supongo. El kilo de tartufo, no sé, la tonelada, no sé cómo se mide... Cotiza en dólares. Cotiza en la bolsa de Chicago. Pero claro, claro. Podría haber pedido la proboleta. No, prácticamente. Estamos hablando de 700 euros la cena, o sea que le tienen que dar bien de comer. Bueno, el tartufo, hay tartufo negro y tartufo blanco. Ah, mirá. Que creo que es llamado el tartufo de Alba. El Dr. Singh debe saber más de esto que es italiano, ¿no es cierto? Eso se le pone a los fideos también en rodajitas, ¿no? A los fideos, exactamente. Y hemos comido con Willy... Claro. ¿Lo podemos contar, Willy? Por supuesto, todos... ¿Cómo nos vamos a poder contar? Todos se cuentan. Bueno, todos. Hemos comido con Willy en algún lugar donde comes unos fideos... Por supuesto. ...o unos gnocchis y viene un señor y te raya un tartufo. Claro. Como si fuera queso rallado. Terrible. Arriba de los gnocchis. O sea, que el tartufo ese rallado cuesta el triple que toda la comida. Claro. Más o menos. Sí, es así, es verdad. Es como agarrar una aceituna y rasparla sobre unos fideos, ¿no? Muy, muy, claro. Muy bien. No, no. El tamaño del tartufo es el tamaño de un... A ciruela, ponele. Sí. Poquito más grande. Pero yo no creo que esa tarta no, pero esa tarta es de trufa, ¿no? De tartufa. Ah, es tarta de trufa negra. Sí. Bueno, ¿qué más? Torchón de foie, creo que se pronuncia. No sé qué será un torchón y tampoco foie. Con sable de pimienta de timur. Todo medio raro. ¿Cómo se escribe foie? ¿Qué es eso? F-O-I-E. F-O-I-E. Es como, no sé, el... Un picadillo. Sí, como si fuera foie, digamos. Es parte de foie, sí. Yo digo foie, por ahí es foie. Torchón de foie. Foie, sí, se dice foie. Foie. Sable de pimienta de timur. Sí. El sable, el sable, el sable, el sable es como esa masa medio jaldrada, seca. Ah, como la milhojas. Claro, pero más seca tiene que ser, es un poco más seca, como una galleta. Es como un pedazo, estoy googleándolo, es como un pedazo, ¿viste el Leverbush que cortás una rodaja? Pate. Se ve así, como un pedazo. Sobre una galleta. Se ve que tiene un poco más de nivel, pero para que se ilustren de lo que es. Un tapeo bien vendido, digamos. Acá me ofrecen una explicación. La pimienta de timur, dijiste. Sí. Es pimienta nativa de Nepal. Mirá. ¡Ah! ¡Qué bien! ¡Qué bueno! Otro sabor. Aunque no es en rigor pimienta, sino que es una derivación de un cítrico, ¿no? Que tiene sabor a pomelo. Mirá. Terrible. Es el segundo plato, perdón. Es todo lo que se comió, son entraditas, claro. Es un menú de varios pasos. Es un tapeo. Vamos al tercero. Tartaleta de cangrejo. Este está bien. Sí, es Saladixi. Nata avellanada. ¿Cómo es Saladixi? Y el cangrejo es caro. Ah, sí, sí, el cangrejo es caro. Que tiene poca carne el cangrejo, todos saben. Tomate nitro. Esto no sé qué es, un tomate nitro con gazpacho verde y quisquilla de motril. Todo muy raro. Gazpacho es una sopa, ¿no? Sí, una sopa, sí, sí. Es una, ya. A ver que estoy en contacto con un chef. Ah, a ver, que nos vaya a indicar. Tomate nitro con gazpacho verde y quisquilla de motril. De motril. Me llama la atención el gazpacho verde. Sí, sí. Y por ahí le meten otro. Pimiento lo habrán puesto. Sí, puede ser. Sí. Toda la comida, me agarró un bife y chorizo, no podía comer. O sea. Ah, bueno. No, bueno, ese era el plato de, claro, era el menú. Vamos avanzando. Esto lo estamos hablando de lo que comió Alberto con su mujer. La comida igual de Fabiola. Claro, exactamente. En el forciso, en un hotel saladito, en España, que ahora dicen que él no lo pudo, que lo invitaron, que era obvio que iba a decir eso. ¿A qué más dijiste del tomate nitro? Además que no entendí nada. Tomate nitro con gazpacho verde y quisquilla de motril. No sé qué será, la quisquilla de motril. Pancame que le pregunto a Pedro Pichao, que es nuestro chefe. La quisquilla de motril. Algo de pescado, pues. Ah, sí. Me parece que son langostinos, la quisquilla de motril. Claro, digan langostinos. La quisquilla de motril. Sí, sí, son langostinos. Es como el tema de los callos a la madrileña, que en vez de decirte, ¿cómo se llama? Mondongo. Mondongo te dicen callos a la madrileña, que está muy bien. Después vamos con angulas a la brasa. Las angulas, no sé lo que serán. Las angulas son las anguilas bebés. Chiquititas. Como lombrices de mar, digamos. Exactamente, ni más ni menos. Me da un poquito de cosa. Parece a veces un plato de fideos, pero es una comida asturiana, casi te diría, de lo más top, top, top en España. Comer angulas, comer angulas hay que... Yo fui invitado, yo fui invitado hace mucho tiempo. Hay gente que le da impresión, pero rico. A un, fui invitado hace mucho tiempo a un restaurante que queda en la avenida, Juan Bautista, de Verdi, cerca de la avenida General Paz. Claro. El Palacio del Marisco, cosa por el estilo, no me acuerdo ahora el nombre. Qué rico. Sí, sí, sí. Una especie de... ¿Cómo se llama? De... Sí, mesón española. Sí, mesón española, sí. Sí, de... Sí, 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 sí. De una especie de... ¿Cómo se dice de...? Un bodegón, una cosa. Un mesón. Un bodegón. Efectivamente, un bodegón. El Palacio del Marisco, cosa por el estilo. Fíjense si lo encuentran en la avenida Juan Bautista Alberdi. Cerca de Flores. Sí, sí, entre Flores y Floresta. Ah, no General Paz, entonces. Y General Paz, sí, ahí, no sé, Liniers. Yo soy más Liniers, claro, más Liniers. Efectivamente. Y donde comían gulas, por única vez en mi vida. Mira. ¿Te gustaron? Sí. Sí, son ricos. ¿Qué come? ¿Contenedor? Sí, sí, sí. Se come como si fuera un plato de fideos. Con la mano, animal del dios. No, no, pero bueno, por ahí las vas agarrando con los deditos. Es mejor que te digan que son fideos y que no te digan que son anguila bebé. ¿Cuál es el diámetro promedio de una angula? No me acuerdo, no me acuerdo. No, no, las angulas son finitas, es como fideos. ¿Una nombre? ¿Una negra? ¿Como el tazanín? No, 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 son de color gris en general, es un grisáceo. ¿Tienen carnecita adentro? Son ricos, sí. Es un pescado azul, ¿no? Claro. De esos que se supone que son muy sanos. Exactamente, sin duda. Pará que la estoy googleando porque estoy... Bueno, la angula a la brasa, que esta no es en sopa, como decís vos, o tipo fideos, sino que... Es igual. La brasa viene con, esto es muy difícil de pronunciar, velouté con B corta, velouté de manzanilla pasada y avellanas. Velouté es como una sopa, ¿no? Es un purecillo. No sé cómo se llama, velout, no sé cómo se llama. Son todos platos gourmet. Sí, claramente, claramente. ¿Se logran explicado cada plato a él? Para el expresidente del PJ está muy bien. ¿Cómo? ¿Se logran explicado cada plato a él? Desconozco. Acá viene el tema del virrey asado. Que no sé si será arredondo o quién. Virrey asado, que no sé qué será, con rigo... No, con ragú, perdón. Con ragú de verduras de invierno. ¿Qué será un virrey asado? ¿Será una carne? Virrey asado. Sí, pero es un tipo, qué sé yo. Ah, no, es un pescado, un pescado. Mirá, arredondo o del pino. Claro, exactamente. Acá virreyes tenemos. En Belgrano tenemos de todo. Algún virrey hemos asado. Al Loreto. Hemos asado algún virrey. Acá estoy buleando y el virrey es como un pescadito rojo. Es un pescado, exactamente. Es un pescado. Ahora viene acá lo más polémico de todo, que es el expresidente comiendo carne recontra top, que es un lomo de guayú A5. A5 debe ser la certificación. El guayú es una carne marmolada muy cara. Comimos con... ¿Comieron guayú? Con longo. ¿Saben que nunca comí? Y es mi sueño. ¿A dónde comí? Creo que fue la misma vez del... ¿La misma vez del comer? ¿La sacula? No, del honguito este. Ah, al día siguiente fue. De las trufas. No, no, fueron veces distintas. No, no. Estábamos con Willy, digamos, ¿qué podemos decir? Concentrados. Exactamente. Popalizados. Sí, sí, digamos. Estábamos... Estábamos prófugos, digamos. Pero no fue acá en Argentina. No, no, estábamos prófugos. No, de verdad, estábamos prófugos. Estábamos, ¿cómo decirlo? A ver, estábamos en un retiro. En una instancia. Ah, ahí está. Exactamente. En un retiro espiritual. En un retiro. Sí, estaban solos los dos. A ver. En un retiro. ¿En América o en Europa? O más en Asia. En América, en América. En América, en América. Bien, bien, bien. Te voy a decir el nombre de la ciudad. A ver. En la ciudad de Newport. Así es. Ahí es cuando fue a Walgolf. Al suelo. Bueno. No. Siempre van a jugar a Walgolf. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Mamentito, no, no. Nosotros estábamos en un retiro espiritual. ¿En un retiro qué? Que tenía tres actividades. Nos tropezamos. Nos tropezamos. Un torneo de golf que... Que, bueno. Que hubo de disputarse. Que hubo de disputarse entre ambos, ¿no es cierto? Y entonces, una noche, fuimos a comer a un restaurancito de la ciudad de Newport. Sí. Llamado A. Exactamente. El A-Restaurant. Mirá que es extraordinario. La letra A. Exactamente. Como la letra. Y esa noche había esta famosa carne guayú, o no sé cómo se pronuncia. Creo que es guayú. Y en el menú decía que tenían el mejor corte de carne del mundo. Esa noche. Mirá. Pero te lo traía. Bueno, ¿sintieron la diferencia? Tipo feta, el marmolado de la grasa, todo eso, o no? A mí me pareció riquísimo. Sí, mirá. Venía con unos hongos, que eran como unos... Era como una especie de florerito, que tenía unos honguitos que eran un palito con una bolita arriba. O sea, no tengo ni idea, no tengo ni idea qué es lo que comía. Tipo de hongos, claro. No, no sé. La diferencia, efectivamente, la sentimos, pero al final de la comida. Sí. Sí, sí, claramente. Cuando apareció un papelito, digamos, con el resumen. Quiñones, ¿no? Debo decirles que yo lo invité a... Sí, por supuesto. Ah, era, era. Por supuesto. Siempre invitan. Y a su... ¿Qué caballero? Siempre. Y a su señora Sofía. Siempre invitan. Mirá que bien, Marcelo. Bueno, y ahí me comí la carne guayú. Ah, muy rica, muy rica. Debe ser de salada guayú. Bueno, entonces, ¿para qué cerramos con esto? ¿Y de postre? Después, limón, limón de postre, que es con cacao y mousse de limón confitado, que es un postre normal. Los postres nunca son lo mejor. No, y en España, en España los postres nunca son lo mejor. Aparte tenés que pedir creme brulee, crema catalana, y suflé de avellana, con helado de vainilla. Ese me gusta, ese está bueno, ese me hubiera gustado. Bastante salado. Seiscientos noventa y cinco euros el menú, sin vino. Y sin propino. Después, si querías vino, exactamente, quinientos euros más. Vega, Sicilia, un vino de la casa, digamos. Un pingüino. Un pingüino, claro. Podés ir ahí al forzillo, si traemos un pingüinito a la Ribera del Duero. Igual que estás en España, que va a pedir un... Dijo que lo invitaron. Dijo que lo invitaron. Obvio, ¿qué va a decir? Claro. Muy habitual, viste, Alberto, acá vivía de prestado en Puerto Madero. Sí, sí, claro. Se ve que no... No, no, vive de arriba. Vida de rey, pero re bien, porque vive de arriba, pero de rey total. Porque aparte, ayer todo el mundo en las redes decía que Alberto tuvo que pedir plata prestada, ¿se acuerdan? Para pagar el tema del juicio de Olivos, por la fiestita. Pidió tres millones. Y es lo mismo que gastó en la cena de fin de año. Pero ¿quién te va a invitar? A un embajado, no sé. A mí me parecía, yo decía temprano, y esto va en serio, que sea cual fuera la actividad que emprenda Fernández en España, sea esto, o comer pescaditos, pescaditos, ¿viste cómo le dicen? Sí, pescaditos, pescaditos, pescaditos en la Plaza Mayor, en un bolichón, va a caer mal cualquier cosa que haga, ¿no? Obvio. Obvio, pero además lo que pasa es que yo me imagino que a mucha gente le debe molestar la provocación. Vos venís de un país que lo dejás muy pobre, con casi 200% de inflación, ir a gastar 3.000 euros para comer con tu señor de España, además lo van a invocar sistemáticamente, porque imagínate que en España está lleno de la Argentina, entre los turistas y los que viven. Se sacó el bigote, además, ¿vieron? Se sacó el bigote, sí, es la liberación de Alberto. Bueno, creo que tenemos que cerrarlo, sí, fíjate eso. Eso está bueno. Para que me quede un asunto rápido, que es, estás muy mal. Definamos muy mal, estoy muy ingripado, tengo la luz tapada, estoy cansadito. No te podemos dar, lo que pasa es que te podemos dar genérico, nada más, si no te daría el nombre del... Eso no es un atenuante en ningún caso para no hacer radio, ¿no? Obvio, estoy acá. Yo hace dos semanas hice programa sordo, ¿sabías, no? Sí, me acuerdo, claro, Marcelo. Bueno, obviamente. Por eso estamos acá. Sordo, por una tapia, ¿eh? No lo escuchaba nada. Claro. ¿Mejoró esa situación? ¿Mejoró eso? ¿Qué? Mejoró, mejoró, mejoró mucho, sí, efectivamente. ¿Te curaste completamente, Marcelo? No sé si completamente, pero sí, 90%. Bueno, impecable. Si a mí me queda todavía un poquito del oído, se me tapa un poquito por la, no sé, por la, qué sé yo, otalgia que padecí, pero bueno, estoy mejor, sí, efectivamente. Bueno, me alegro mucho. A pesar de que no hay mucho interesante para escuchar. No, por favor. Pero bueno, Marcelino. Y seguí en ese programa sordo, por lo tanto, que vos estés un poquito ingripado. No, no, lo conté como para que mis compañeros de pase se consustancien conmigo, ¿no? Para victimizarme y nada, para nada, por favor. Quisiste generar empatía. Claro, quisiste que empaticen conmigo. Nosotros y salimos a matarte todos. Exactamente. Molita, morando. Yo te voy a decir lo que pienso de las personas que cuentan sus problemas. Sí. Porque yo soy un testigo viviente de eso, ¿no? Sí, claro. Cuando uno cuenta que está mal, que le duele, que lo que sea que cuentes, es porque lo que estás requiriendo, digamos, procurando. Busca amor. Es amor, es comprensión. Culpable. Totalmente culpable. Quiero el amor de ustedes. No, está bien. Te queremos, Lumi. Eso te va a costar. Te va a costar. Es una excusa para laburar menos. Para tirar parte enfermo. Sí, claro. Para que llame mi novia y diga, no, morándote, for fine. ¿Cómo se llama tu novia? Anita. Anita. Ana. ¿Qué hace Anita? Temas de comunicación. Mirá qué bueno. Ahora debe estar, ahora está tranqui. Debe estar en casa. Ah, laburando con media, tranqui. Sí, qué suerte. ¿Y viven juntos? Vivimos juntos, señor, sí. ¿Y eso te parece normal? Vivir con mi novia, no. Totalmente normal. ¿Hace cuánto que estás de novia? ¿Qué preguntas? Bueno, no sé. Cinco, seis, cinco años. Ah, bastante, bastante. ¿Y no se casaron formalmente? No nos casaron formalmente. Tampoco tuvimos hijos. Vivimos en el pecado. Por eso digo, efectivamente. ¿Y qué van a hacer al respecto? ¿Con respecto al casamiento, Marcelo? No casarnos. ¿No quieren ninguno de los dos? No, no, está carísimo, chicos. Como que ya pasó de moda. Además, es muy caro casarse. Salvo por los regalos. Más caro es separarse, pero... Pueden casarse, cumplir con la ley y con el... O sea, sin fiestitas. Podríamos metir un civil, sí. En algún momento lo evaluamos, sobre todo por el tema de la obra social, viste, que es más fácil. ¡Qué romántico! Pero para eso hacen la unión convivencial y el gobierno... Pero si vamos a hacer la unión convivencial, para eso nos casamos. ¿La radio sabe de esta situación irregular? Ahora lo sabe. Hasta hace 10 minutos, no. Se están enterando ahora. Claro, pues no creo que pase nada, Marcelo. Que hay un pecador en el grupo. ¿Qué es eso, Maite? No sé vos como vos, que sos una persona... A mí me parece un horror. ¿Vos estás casada, Maite? Yo estoy casada. Muy bien. Acá sí, acá. Bajo los ojos de la ley. No de la iglesia, pero de la ley, sí. Ah, bajo, civil, sí. Algo es algo, ¿no? Algo es algo. Felicite fiesta. Estoy mejor. Sí, hice fiesta, pero ahora el otro día me contaban... Imposible. Sí, muy caro, muy caro. Fue una locura. Muy caro. Hice fiesta, luna de miel, y puse el CBU para la luna de miel. Al regalo. Estamos hablando entre varios miles de... Decenas de miles de dólares y un millón, por el decenso. Sí, sí, sí. O sea, vos tenés que hacer eso. Marcelo, vos todavía no estabas en ese momento de mi vida si no te hubiera invitado. Ah, como no, por supuesto. Yo hubiera ido encantado, por supuesto, sin duda. A bailar un rato ahí, a tomar algo. A vos que te encantan los casamientos. No, no, pero en tu caso hubiera ido encantado, por supuesto. Marcelo, ¿baila los casamientos? No, poco. No. Vamos, Willy. ¿Vos bailás? Sí, yo sí. Sí, Willy me lo imagino. Yo soy el primero que sale a la pista. Pasamos a bailar, sí o sí. Acá encontré, acá encontré el dato, se lo doy. A ver, a ver, ¿qué pasa? Mirá, por suerte la persona que me invitó me encontró y me mandó un mensaje. El señor Oscar Piras, que fue la persona, era un vecino mío, que tuvo la gentileza de invitarme a comer, se llamaba La Cueva del Marisco. Ah, mirá. Qué buen nombre, qué buen nombre para un restaurante. La Cueva del Marisco, que queda en Alberdi y no sé cuánto, me pone acá. Sí, sí, sí. Pero ya no existe más. Ah, por razón no le he encontrado. No, no, qué cagada. Bueno, nada. Bueno, le mandamos un beso al señor de la cueva. El señor Piras es el que me invitó y el de la cueva del Marisco, que no sabemos qué fue lo que pasó, ¿no? Hay pocos lugares para comer mariscos acá en la ciudad. No, no, no es tan común. Willy me hace cositos. Sí, sí, sí. No, 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 por supuesto que no. Usted va a Puerto Madryn, que es tan lindo. Por supuesto que no, por supuesto que no. Claro, sí. Y me tenía un poco lejos. Exacto, sí, es accesible. Bueno, Marcelito, me están poniendo un láser acá en la cabeza para que cerremos el pase, así que... Sí, sí, me imagino. Lo vamos a clausurar y mañana nos reencontramos, ¿te parece? ¿Qué te parece, chico? Bueno, espero que estés mejor y con tu vida persona más ordenada. Voy a hacer todo lo posible para que en estas 24 horas mejore mi vida. Si necesitan cualquier cosa, llamen a otro. No nos busquen a nosotros. Cerramos el pase, gracias, chicos. Chao, Marcelito. Chao.